Yo quiero de lo que está comiendo Hinata también se me antojó un ramen No puedo creer dónde dejaron el episodio Ya al final se encontraron Rimuru contra Hinata Si no han visto el episodio no lo vean Espérense hasta la siguiente semana porque este los va a dejar con muchísimo hype Todos los caminos conducen a Tempest Espero no ser el único que tenía muchísimas ganas de ver el asombro y la expresión de los otros personajes Cuando vinieran a Tempest y vieran que está muchísimo mejor que lo que ellos tienen Si se me antojó el ramen pero para mí esta escena fue una pérdida de tiempo Y no es porque fuera mala sino porque este es un cliché que se repite en cada isekai Que siempre que logran comer comida de su mundo en el otro mundo En este caso es ramen luego suele ser salsa de soya etc Siempre ocurre la misma reacción y al menos en este episodio les juro que como ya Hinata se iba a encontrar con Rimuru Yo solo estaba diciendo loco me están quitando tiempo de esto y seguramente lo van a dejar para el siguiente episodio Y voy a llorar y eso pasó Se va a armar un desmadre el siguiente episodio porque tenemos a los que engañaron Que también engañaron a esta Hinata y que también engañaron a Rimuru Entonces vamos a ver si todo se resuelve antes del conflicto O primero lleven los golpes y después lleven las palabras Insisto que esta Gobua tiene un diseño muy bonito Si sacan alguna figura de ella seguramente la compren Ya vimos un poquito más de este personaje y su actitud es exactamente como lo esperaba Digno de un personaje con coletas Las habilidades del batallón de Shion al parecer están algo rotas Su calificación actual sigue siendo de 91 y ni modo toca esperar Te aplatico